¿Si sentías que vivimos en un mundo digitalizado y que los jóvenes de sistemas computacionales tenían un trabajo y futuro asegurado, déjame decirte que no has visto nada? Gracias a la crisis, la adopción digital del mundo se aceleró, mientras que los negocios están cerrando, la mayoría de ellos están abiertos las 24 horas en Internet. Mundo, después del año 2020 va a ser el mundo más digital y robotizado que la humanidad haya conocido. Trabajos en el área de ciberseguridad, redes, comercio electrónico van a sufrir un crecimiento exponencial y eso significa trabajos bien pagados. Pero como no todo en la vida es dinero o trabajo, también el diseño de realidad aumentada, realidad virtual, servicios de streaming, videojuegos, redes sociales, entre otros, van a necesitar a gente muy preparada para poder sostener su crecimiento. En la licenciatura en sistemas computacionales de Lessiu, aprendemos a hablar el lenguaje de las máquinas y con él creamos mundos virtuales, plataformas, videojuegos, todo lo que se pueda imaginar y digitalizar lo hacemos realidad. Somos el ingenio en el ámbito digital. Si vas a aprender algo que te ayude a cumplir tus deseos en la vida, no hay mejor opción que estudiar sistemas computacionales en Lessiu. Aquí te esperamos, inscríbete. ¡Gracias!